Hola amigas de Expo 15, soy su amigo Michael Ronda y estoy aquí para decirles que me encantaría pasar un día muy padre con todas ustedes Así que estamos haciendo un concurso divertidísimo y para que sepan un poquito más de esto, entren al Facebook que es Expo 15 México Y sigan las reglas del juego, besos y abrazos y espero que ustedes ganen